Minuto 72 de partido. Bepi retrasa el balón a Keylor y se ofrece para que le devuelva la pelota. Y en el banquillo Iker lo mira relajado junto a Coentrao. El costarricense intenta regatear. Beckin protesta enérgicamente la falta no señalada. Iker y se inmuta. Pero fíjense en este golpecito de Coentrao. Un toque sutil, como diciendo, la que ha liado. Keylor pierde el forcejeo con Stoani. Y ese balón termina en gol. Para desesperación de Becky. Pero fijémonos en Iker. Permanece absolutamente inmóvil. Ni un signo de rabia. Con las manos entre las piernas. Coentrao si reacciona. Le dice algo. Y se ríe. Hasta que decide mirar la libreta de Chendo. Coentrao si muestra su desesperación. Mientras tanto Iker sigue con las manos en las piernas. Aun cuando mira el teléfono de Chendo. Para ver los resultados de la jornada. Un fallo que para Keylor no tiene importancia. Si tardo un poco con el balón. Pero para mí, viendo la repetición. Y me convenzo que hay falta. El portero reclama más minutos. Es difícil jugar una vez cada tres meses. Espero que el próximo año sea diferente. Y ojalá que pueda ganarme esa titularía. Aunque es sabedor de que la llegada de David de Gea. Podría ser inmediata. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Tienen que estar los mejores. Si yo estoy acá. Es porque ellos consideran que estoy dentro de los mejores. Y eso es lo que a mí me importa. Al final la competencia siempre es buena. Porque nos va a ayudar a crecer. Y eso es lo que a mí me importa.